¿Qué es el feminismo exacerbado? ¿Qué es el feminismo exacerbado? Y yo creo que es indiferente si son mujeres o son hombres Pues yo creo que igual que el de los hombres La situación del periodismo es adaptarse Seas mujer o seas hombre De todas maneras creo que el papel este de mujer florero Que hacen algunas en la televisión No nos favorece en nada a las mujeres Que queremos ser consideradas por nuestra valía No por ser mujeres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video